Hoy es un nuevo tiempo para regocijarnos en los dones del Espíritu Santo de Dios El don de sanidad, primera de Corintios 12, 9 A otros y por este mismo Espíritu, dones para sanar enfermos La sanidad divina es una parte integral del Evangelio La sanidad viene de parte de Dios y es necesario que creamos Lo que dice la palabra del Señor es de testimonio para que muchas vidas lleguen al conocimiento de Él Que podamos entender y comprender que somos parte de un Evangelio claro, real y eficaz del Espíritu Santo de Dios en estos tiempos Vemos como Pedro era utilizado por su sombra para sanar a los enfermos Y como Pablo con sus paños sanaba a los enfermos también Dios utilizando a sus discípulos, Dios utilizándonos a nosotros No importa donde quiera que estés, si tú tienes el deseo de ser útil en las manos de Dios El don del Espíritu Santo de sanidad puede ser derramado sobre ti No tengas temor, ejércelo Dice Santiago 5, 14 y 15 ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará Y si ha cometido pecados, le serán perdonados No te sientas culpable, pídele perdón a Dios por cualquier circunstancia o situación Si estás enfermo de cualquier enfermedad, la que mejor dicho no se puede quitar o curar Créele a Dios que Él es el médico divino Y puede utilizar las manos de un hermano que vaya a tu casa Los ancianos que oren por ti, que te unjan con aceite Para que seas levantado de tu postración Recuerda que no es ni la sombra de Pedro ni los paños de Pablo Es el Espíritu Santo el que sana por las llagas de Jesucristo para la gloria de Dios Padre Vamos a orar Hoy Señor, ponemos nuestras manos sobre los enfermos desde este lugar Declarando sanidad y cancelando toda enfermedad Ponemos el aceite del Espíritu para que sean sanados los cuerpos Desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de los pies Toda enfermedad, toda maldición generacional se va Es cortada por la sangre de Cristo, por la unción del Espíritu Santo de Dios Ahora mismo te levantamos, eres sano de toda enfermedad Por el poder del Espíritu Santo, amén Un feliz jueves, les amamos